Háblame claro si me quieres Entiendo que es el momento de aceptarlo y por él todo claro Háblame claro si me amas ¿Qué es lo que tú quieres? Tú me dices Háblame claro y dime la verdad Doble un conllantelo extraterrestre Háblame claro y deja de seguir mintiéndome ¿Por qué me tratas así? Así, así, como si no fuera nada Si quieres mintiéndome Yo no puedo aceptar rato Eso a mí no me hará nada ¿Qué? ¿Por qué me tratas así? Así, así, como si no fuera nada No se puede No sigues mintiéndome Eso a mí no me hará Chica, no es correcto lo que estás haciendo Y día a día luchando para que todo mejore Yo he fallado algún día Te pido que me abandones Pero no me abandones Se supone Mami, quédate No juegues con mi confianza Por lo malo que he hecho Siempre es mi pasión Y siempre anda derecho Y tú sigues a las hechos Partiendo con el pecho Oye, yo sigo deshecho Si me tratas así Así, así, así Como si no fuera nada No es correcto lo que estás haciendo Si quieres mintiéndome Eso yo no lo puedo permitir Eso a mí no me hará Chica, tú sabes que tú eres mi vida ¿Qué te pasa? Si me tratas así Así, así Como si no fuera nada Si quieres mintiéndome Sinceramente no sé lo que pasa Eso a mí no me hará Yo solo sé que Bueno Para ti soy un juguete Entre los motetes Cuando te doy billete Soy el caballete Cuando juega la noche Soy un simple paquete Baja el piquete Yo no soy un sol Yo soy el último hombre Es que ya no llego Tú sabes Tú me ha hecho tu amigo Tú me dices y sigo Tú juraste ante Dios Siempre estar conmigo Es tu lágrima Yo soy testigo Yo soy testigo Así, así, así Como si no fuera nada Chica, tú sabes que yo valgo mucho Tú sabes Sigues mintiéndome Y eso a mí no me hará Y eso a mí no me hará Hey, 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 hey Hablame claro y dime la verdad Hablame claro y deja de seguir mintiéndome Perfecto Perfecto Lo que tú digas Yo pensaba que nuestro amor era verdadero Es increíble Tienes que aceptar Que tú quieres convertir la relación en algo feo ¿Qué te pasa? W con Yandel Víctor Nassi No hay ni Quiero que entiendas que No me va a ver más 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 Sí, es lo que me he leído No me va a ver más No me va a ver más No me va a ver más